Lucy, no encuentro la posición del FDE de Ezio. ¿FDE? ¿Me puede explicar alguien de qué habláis? Lo siento, Desmond, fragmento del Edén. En el Vaticano, Minerva habló de otros templos, que son la clave para evitar esa cosa tan terrible que sucederá en la Tierra. Ah, vale. Para encontrar los templos, estoy convencida de que hace falta el fruto del Edén de Ezio. Minerva lo alteró de alguna forma al tocarlo. Espera, ¿estamos en Villa Auditore? Sí, es nuestro último refugio en Italia. Al parecer, los templarios vigilan la frontera. Ezio escondió el fragmento en 1507, pero cuando intento acceder a esa secuencia de ADN, parece estar recordando algo más. ¿Un recuerdo dentro de un recuerdo? Sí, exacto. Tal vez. ¿Exacto tal vez? Creo que experimentaste algo parecido en Abstergold, ¿verdad? El sujeto 15 sufrió episodios de memoria dentro de una memoria, pero estaba embarazada. Los recuerdos del padre y de la madre del feto se mezclaban. Desmond no está embarazado, al menos, no me lo parece. Su tripa es de cerveza. ¿Puedes saltar a un recuerdo posterior? No, no funciona. Eso me suena de algo. No pudimos acceder a la última memoria de Altair hasta que Desmond mejoró su sincronización. Entonces puede que haya ocurrido lo mismo. El estado mental de Ezio se ha trasladado a Desmond, desestabilizando la memoria. O eso, o Rebeca no es tan buena informática. Tú eres idiota. ¿Qué? Solo doy posibles explicaciones. Y esa me parece la más acertada. Quisquiñosa. Este sitio no es seguro. La vigilancia celular ve a través de las paredes. ¿Será vigilancia por satélite? Ya quisieras. Abstergold actualizó a torres de comunicación móvil. Las ondas atraviesan cualquier cosa sobre el suelo. No se encontrarán. No lo harán. Venid conmigo. Hay una viga que bloquea el paso. No podemos ir por aquí. ¿Y qué hacemos ahora? La carretera gira de vuelta a la autopista. Este no es un buen lugar para quedarnos. ¿Tenemos una lona? Hay que cubrir el camión. Odio meteros prisa, pero no nos queda mucho tiempo. Bien, pues ayúdanos, Son. ¿No se te ocurre nada? No lo sé. Habrá otra entrada al santuario. Eh, creo que tengo algo. Desmond, eso ha sido asombroso. Me ha salido sin más. Podemos pasar por aquí. Bien hecho. Nosotros esperamos aquí quietecitos. Claro, solo nos falta pintarnos una diana. ¿Por qué no funcionará? Ah, qué bien se está fuera del ánimo. Bueno, yo no diría que esto es estar bien. Ya imagino. Lo tuyo es irse a la cama a las diez. Pero, ¿qué dices? A mí me gusta divertirme. Ah, sí, claro. Se ve a la legua. Vale, muy bien. Cuando salvemos el mundo te lo demuestro. Ya, ¿me lo pones por escrito? Tenemos luz. Corred. Salid antes de que lleguen los soldados. No pares. Vamos. Escaparon por aquí. ¿Qué? Ezio y los aldeanos. Tras el ataque. Los estoy viendo. Sé que es difícil, pero intenta separar las cosas, Desmond. Féntrate en el presente. ¿Y si no puedo apartar las misiones? ¿Cuándo empezaré a pintar símbolos en las paredes? No bromees con eso. Dieciséis murió. Nos centraremos en el presente, ¿vale? Genial. Atascada. Puedo pasar por debajo. Listo. ¿Crees que puedes levantar esa puerta? No, a menos que quieras que acabe como ese esqueleto. Tendré que dar un rodeo. Puedo dejarme caer al pasillo que hay debajo. ¡Ojo con los murciélagos! ¿Dónde? Bueno, puede que aparezca alguno. Claro, y no podías avisarme de otra forma. Desmond. Más fantasmas. Estoy aquí, ¿vale? Quédate conmigo. ¿Te ha caído algo encima? No. Madre, está bien. Desmond, no podemos subir. ¿Y si me das tú un impulso? No es buena idea. Podría lanzarte al aire y te agarras al saliente. Aún peor. Sígueme. ¿Y esto? ¿Qué vas a hacer? Bien hecho. Para eso estoy. Estos túneles serán muy viejos. De la edad media. Pero las vigas aún aguantarán nuestro peso. Tanto tiempo tumbado en el ánimos, no sé yo. Hombre, no quería decir nada, pero te estás entocinando. Ah, gracias. Le he dicho a Rebeca que ensanche el ánimos. ¿En serio? No. Para arriba. Lista. ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? Si yo tiro de las palancas, entonces tú no haces nada. Pues eso. Ya, muy listo. ¿Lista? ¡Hay un interruptor! Algo se ha abierto. No puedo pasar de aquí, pero veo una palanca dentro del agua. Genial. Ezio moja con Katrina es forza y yo me mojo en mierda. ¡Ya lo tengo! ¡Hay otra palanca ahí! ¡Ven aquí! ¡Joder, está helada! ¡Deja de quejarte! Claro, para ti es fácil. No tienes que nadar entre residuos de la edad media. No decías que nunca habías disfrutado tanto. ¡Qué graciosa! Vale, suelta. ¿Por qué tú no tienes que mojarte? Para eso estás tú. Qué encanto. ¿A que sí? Te tengo. Gracias. ¡Ezio! ¡Estamos al otro lado! ¡Deprisa! ¡Maldición! ¡Dios nos salve! Genial, el puente está roto. No podemos saltar. Tengo una idea. Tendrás que ayudarme. Ponte en el borde y prepárate. ¡Listo! ¡Ya está! Déjame ver. Tú avanza y sálvate. Yo me quedo a oscuras que me coman los murciélagos. ¡Anda, salta! Muy bien. Qué disgusto para los murciélagos. Por ahora. Esperaré aquí. Vale, veo que me toca pasar a mí y bajar yo el puente. Ah, yo bajé el último. Claro, y ya has hecho bastante por hoy. ¡Ja, ja! Muy gracioso. Ya veo el santuario. ¡Guau! Parece tan viejo. Edsy tuvo que volver aquí después del ataque. ¿Pero por qué? ¡Desmond! Bien, abramos esta puerta. Lo conseguisteis. Bueno, por los pelos. ¿Qué es eso? Parece que Edsy dejó algo atrás. Hay unos números debajo. 1.419, 1.420 y 1.421. Creo que deberías descansar un rato. No pasa nada. Estoy bien. ¡Guau! Desde luego hicieron este sitio para perdurar. No hay daños estructurales ni cobertura móvil. Creo que estaremos seguros. Bajemos el ánimos. Vale, todo está listo. Sean esconde el camión en el pueblo. Y comprueba que no te siguen. Oye, ¿a qué huele aquí? Es mi ropa. Ni que hubieras paseado por una alcantarilla. Sí, ha sido idea de Lucy. Esperad, chicos, necesitamos energía. Hay una línea eléctrica en la que puedo engancharnos, pero es de baja tensión. Oh, claro, cómo no. ¿Desean algo más las señoras? ¿Algo de caviar o queréis que os deja un gorrito de dormir? ¿No? Bien, sígueme. He vuelto. Menos mal. Está amaneciendo. Sí, está encendido. Ya estamos listos. ¿Me echabais de menos? ¿No? ¿Nadie? Hola. ¿No pensáis más que en trabajar? Qué gente. Vamos a empezar. ¿Tienes idea de qué son los números bajo el dibujo? 1419, 1420 y 1421. Tal vez tenga que ver con la guerra de los 100 años. Oh, espera. En 1419 el Papa Martín V llegó a Florencia, ¿no? Viajó a Roma en 1420, el año en que Brunelleschi empezó a construir el Duomo. Y en 1421, en 1421, tendré que buscar más datos. ¿Qué vamos a hacer con Abstergo? Esperad. Cuando encontremos el fruto me pondré en contacto con los otros equipos de Europa. Pero aquí en Italia estamos solos. Sería genial tener ayuda de los de arriba. Nuestros mejores asesinos están ocupados buscando información sobre el satélite. Hemos marcado algunas instalaciones en Estados Unidos, China y Rusia. Pero no tenemos pistas fiables. Pareces ocupada. He estado actualizando el software de este pequeñín. El sistema es cada vez mejor. ¿Desmond podrá revivir los recuerdos esta vez? Desde luego que lo hará. Desova, adiós. "'Como se le hace el Где. Ahora tú eresol.